Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos Bueno, aquí hay una poderosa advertencia para todos nosotros los que hemos conocido al Señor y su palabra la Biblia nos aconseja y nos dice que tenemos que atender con diligencia las cosas que hemos oído la gran mayoría de fracasos en la vida en cualquier área es no escuchar el consejo y en este caso no escuchar el consejo de la palabra nos lleva al fracaso, al desánimo, a la derrota al descarrío, a la frialdad y la Biblia dice que debemos colocarle atención a esto con diligencia, habla con rapidez Amén, habla instantáneamente yo no puedo omitir, amén rechazar las palabras del Señor y sus consejos la Biblia dice que para que no deslicemos hay mucha gente que ha caído que se ha quedado en el camino que se ha descarriado, que se ha apartado que ha vuelto atrás al mundo por no escuchar la palabra de Dios estimado hermano y amigo que está en este lugar quiero invitarle para que ates la palabra y la escriba en la tabla de tu corazón ella te bendecirá ella será agua para el sediento ella será medicina para el enfermo y ella será como llama de fuego para su vida Dios nos ayude a atender las cosas de Dios Dios los bendiga este es el versículo del día